Música Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar Ponles cuenta de la Municipalidad de Magdalena del Mar y pasar revista a las... Señor alcalde, el director Francis Alisomoyage, os invito a ustedes y a sus servidores, a saludar la bandera nacional de la Municipalidad. Así mismo, a empezar el pabellón nacional. El doctor Francis Alisomoyage, alcalde del distrito de Magdalena del Mar. El pabellón nacional, cercano por la escolta de la Municipalidad de Magdalena del Mar. Y hacen lo propio, las banderas, los centros educativos presidenciales. Música Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...invitados que les acompañan, público presente, les invito a hacer este momento de silencio y oración, honrando la memoria de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que bendice nuestras vidas y hace maravillas para su pueblo, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón a Dios en acción de gracias, por todos los dones con que nos ha colmado a lo largo de este año. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios, por medio de Cristo, con el cual nos lo ha dado todo. Por haber sido hechos hijos de Dios, el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros. Vamos brevemente la palabra de Dios, que nos dice así en la carta de los filipenses. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oración. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado. Y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre bajo la sombra de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Señoras y señores, a los acordes de la marcha que interpreta la banda de músicos de la institución educativa panamericana de Bellavista Callao. Estamos dispuestos ya a iniciar el desfile en conmemoración del centésimo, vigésimo noveno aniversario de creación del distrito de Magdalena del Mar. Llevando con honor nuestro bicolor nacional, nuestra bandera roja y blanca, aquella bandera que debe flamear siempre en lo más alto del mástil. A continuación, la escolta de la Policía Nacional del Perú. A paso del file. Llevando como honor nuestra bandera. Sus colores rojo y blanco. El rojo que simboliza la sangre derramada por nuestros héroes, nuestros próceres y precursores, a fin de legarnos un Perú mejor, un Perú libre e independiente. Y el blanco que simboliza la paz que debe reinar siempre en todo el territorio peruano. Y el centésimo, trigésimo noveno aniversario de creación del distrito de Magdalena del Mar. Cuatro y cinco años. Una resolución ministerial número 3627 del 21 de septiembre de 1973 dispone para el jardín de infancia la medalla milagrosa. La nueva denominación como centro de educación inicial. Estudiéndose tres aulas, una dirección, baños, cocina, tópico, cuarto de bordearía, pato de juegos y una corta aula y fue construida en el año 1986. La misión institucional es brindar una educación de calidad basada en valores éticos, cívicos y morales con la integración de niños y niñas con habilidades diferentes. El centro educativo inicial de Crowley fue fundado en el año 1974 por la señora licenciada Nelly Ramos Falcón constituyendo un espacio educativo con una perspectiva humana globalizada de alto nivel académico. Nuestra propuesta... ...Marco Antonio Esquenoni Oliva es la institución educativa. Santa María de la Gracia es el sexto año desde su creación por un grupo de destacados profesionales y especialistas en educación y presiden la señora Sabina Ponte y el doctor Aureo Segarra que bajo la dirección de la mano de elementos alumnos en los niveles de inicial, primaria y secundaria con el lema cultura, disciplina y tecnología logrando conquistar grandes logros académicos, cívicos y deportivos siendo el último ganadores del concurso de dibujo y pintura 2009. Sus orígenes se remontan a los años 1940 por entonces existía el primer colegio llamado Santa Teresa dirigido por Sor Angélica Campodónico hija de la caridad de San Vicente de Paul por el terremoto de ese mismo año quedó sumamente deteriorado en su infraestructura el 20 de agosto de 1943 se actuó a Leonardo Villegas Díaz atiende los niveles de inicial, primaria y secundaria preparándolos con un plan de estudios de características pre-universitarias articulándolo con una formación integral aumentando los valores de responsabilidad solidaridad y autoestima cultural número 2085 en el centro educativo privado San Gabriel se aprende para ser líder en 1987 se incrementa con el nivel secundario y en 1994 con el nivel inicial bolonesi brindando educación de calidad con calidez apreciamos apreciamos a la escolta de la institución educativa a paso de los fines y siendo presente podemos utilizar también en estos momentos al estado mayor de esta institución educativa el origen de este colegio centenario se remonta al 17 de agosto de 1896 de la institución educativa y de la institución educativa y de la institución educativa guiada por su honor a la niñez y la adolescencia lo fundó asignándole el nombre del liceo grado el nombre que ostenta nuestro colegio revela todo su poder apreciamos los gallardotes ganados con esfuerzos de mi campeón en los distintos eventos y los cuales han participado en la institución educativa y dramática Miguel Grau ahí están los integrantes de esta institución a paso de decir dejando su máximo esfuerzo en esta pista en conmemoración del 17º y 17º noveno aniversario la creación del distrito de la esperanza la asociación joven y el nueva esperanza constituida legalmente el 2 de noviembre del 2010 están conformados estudios debido a que fueron sacados de sus centros educativos debido a ello las madres que estaban en esta situación se juntaron y formaron la asociación jóvenes nueva esperanza la cual es una organización sin fines de lucro y que alberga jóvenes que se encuentran en la niñez es un programa de la municipalidad de Magdalena del Mar y del departamento de defensa civil adaptado para niños y adolescentes para crear conciencia y afianzar los principios y valores aprendidos en casa y en la escuela orientada a prepararlos para que sean capaces de transformar crear y asumir roles como ciudadanos responsables para todo su medio social estimulando su desarrollo personal aumentando la participación creatividad y fortaleciendo su carácter desfilan los canes de la brigada canina de la municipalidad de Magdalena del Mar que tiene como objetivo brindar con una acción disfasiva y eficaz seguridad a los vecinos mediante el binomio Guía Can la brigada canina tiene como logro ser la única brigada canina en haber participado y sí perdón 8 17 19 19 20 21 21 21 21 22 23 24